Este lunes es el día de la soberanía nacional y por tal motivo es feriado. Cuando decimos fin de semana largo es casi sinónimo de cruzar al vecino país. Bueno, una de las intenciones de muchísimos mendocinos, pero atención, porque este fin de semana va a ser algo especial. El domingo hay elecciones allí y es por eso que se determina cerrar casi todo lo que sea atención al público, entre ellas, por ejemplo, los shoppings. Claro, una de las grandes atracciones para todos los mendocinos. Y estamos hablando de las elecciones presidenciales, que son generales, pero también incluyen las de medio término que conocemos acá en la Argentina. Claro, porque los chilenos elegirán autoridades en el Poder Ejecutivo, también en el sistema parlamentario e inclusive concejales regionales. Claro, lo más importante es saber quién va a terminar sucediendo a la propia Michelle Bachelet, la actual presidente, y allí pica en punta Sebastián Piñera, el empresario multimillonario y de derecha que ya ha presidido el país trasandino y va por una nueva opción con Chile Vamos, como lo vemos en la placa. Claro, bueno, tiene un favoritismo bastante elevado según las encuestas, tiene 67 años, ganó las internas para volver al cargo que dejó en el 2014 con un 50% de aprobación. Bueno, vemos a Alejandro Guillier, en este caso el resto de los candidatos, como Beatriz Sánchez. Bueno, son 8 en total, a tener en cuenta ese aspecto, siendo que ya existió una instancia previa donde se eligieron los candidatos. Bueno, aún así son 8 las opciones con las que cuenta el ciudadano chileno ante una elección que recordemos es voluntaria y no obligatoria, y se espera que ante esa modificación en la ley electoral chilena que ocurrió hace algunos años, de los 14 millones y algunos cientos de miles que están citados para el proceso de elecciones, bueno, vaya a un número considerablemente menor. Bueno, recordemos además que se estima que cerca de 30.000 personas pasen el sistema fronterizo entre el viernes y el lunes, superando así las cifras de los fines de semana tradicionales. Bueno, recordemos que hubo un paro de aduaneros que ya estaría levantado, pero que claro, la situación con respecto a los shoppings, solamente el día domingo. Si uno viaja el viernes, claro, va a poder disfrutar del día sábado y el lunes en la mañana, en su defecto, ¿no? Bueno, situación que se da en el marco de este fin de semana largo, un clásico de los mendocinos. Y vamos a compartir alguna información que tiene que ver con estas elecciones. En Chile, bueno, como recién mencionábamos, ¿no? Los candidatos, el favorito, Sebastián Piñeira, con Chile Vamos, que ya fue presidente de los chilenos, que tiene un favoritismo según las encuestas. Por ejemplo, es la tercera persona más rica de Chile, según la revista Forbes. Y no obstante, los adversarios, más allá de este favoritismo, resaltan que el candidato también fue salpicado por los llamados casos Penta y SQM, bueno, casos de corrupción que podrían llegar a empañarle la campaña. Sigue Alejandro Guillier, de Nueva Mayoría, famoso sociólogo, periodista y es ex presentador de televisión, que se metió en política hace solo cuatro años como senadora independiente por Antofagasta y tras tres décadas de exitosa carrera en los medios de comunicación chilenos. Bueno, también Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, también es periodista y es una de las dos mujeres que aspiran a reemplazar a Michelle Bachelet. Representa a una coalición de izquierda lanzada oficialmente en enero del 2017 con respaldo de algunos líderes estudiantiles. Es conocida por trabajo en radio que a los 46 años dejó por haber sido convocada por el Frente Amplio. El abogado José Antonio Kast es otro de los candidatos y en este caso va como independiente, es hijo de inmigrantes alemanes, tiene 51 años y es diputado y fue secretario general de la Unión Demócrata Independiente, un partido de derecha al que renunció en el 2016 después de 20 años de militancia. Y también tenemos a Carolina Goik del Partido Demócrata Cristiano, tiene 44 años, actualmente es senadora desde el año 2005 y también es asistente social y economista. Bueno, ella es una alternativa diferente de centro izquierda y los críticos sostienen que su partido avaló, por ejemplo, las decisiones del actual gobierno de Michelle Bachelet. Luego hablamos de MEO, Marco Enríquez Ominami, pero lo conocen con su acrónimo, y saltó a las grandes ligas de la política en el año 2009 cuando renunció al Partido Socialista, al que representaba como diputado, y se presentó como candidato presidencial independiente, salió tercero en aquellas elecciones, bueno, se toma de revancha en algún sentido Enríquez Ominami. Bueno, también está Alejandro Navarro por el Frente País, tiene 58 años y es actualmente un senador de la izquierda. Militó muchísimos años en el Partido Socialista para luego abrirse al Movimiento Amplio Social. El primer partido de izquierda inscrito en Chile desde el derrecomiento de Salvador Allende allá por el 73. Desde Piñera hasta Eduardo Artés, por ponerlo en las antípodas de la oferta que tiene el chileno para elegir a su presidente, porque Eduardo Artés de Unión Patriótica representa a la ultraizquierda en ese sentido, y es uno de los candidatos más desconocidos, o el más... ...este domingo a su presidente, recordemos, no solamente cargos ejecutivos, sino también a nivel legislativo tendrá que elegir el domingo. Son más de 14 millones de los chilenos residentes allí que van a tener que ir a votar, o que pueden ir a votar en realidad, y cerca de 40.000 en el extranjero, una jornada política bastante interesante allí en el vecino país.